...as la mirada, pero dices que sigamos, pero amigos, amigos para que la lucha sea, con amigos de todo, pero ahí se va, con lenguas cervantes, mis instintos naturales, hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas están enseñando, y solo por eso, tú debes hacer seguro, para sentirme un poquito más seguro, y si no quieres ni decir, en qué he fallado, recuerda que nadie era fin, te he perdonado, si he cambiado tu disfresco, si el color del hielo, si te bebas, con estas historias de luces, ¿Qué pasaste? Buscó Jesús para que le pasaste, ...como todo, porque debí, no deberías preocuparme, no deberías provocarme, ...que yo te sigue un par de canciones, tratando a profundar mis emociones, ¡Gracias!